Se dice que este jueves montones de basura se quedaron acumulados en diversas colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma, pues los camiones recolectores simplemente no pasaron a recogerla. A solo dos semanas de que concluyeron las pasadas administraciones municipales, se nota que las asambleas no dejaron resuelto el problema de la recolección de basura. Por el contrario, cada día se hace más evidente la crisis que representa este servicio básico. Se dice que quien de plano trae todos los santos de espaldas es la diputada de Morena Roxana Montealegre Salvador, a quien le dio por tratar de reventar el dictamen de los comisionados del ITAE, con tan poco éxito que terminó por votar a favor el documento. Ante el fracaso del berrinche, no faltó el que advirtió que parece ser que la consigna de la legisladora universitaria es incomodar todo trabajo que realicen las comisiones en las que participa la priista María Luisa Pérez Perusquía, de quien incluso Montealegre Salvador evita a toda costa mencionar por su nombre. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.